Hola, 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 soy Roa Eduardo de Televisión de Albuena. Se sintió cambiando la música después de tantos temas duros de hoy para la madre. Roa, para tu esposa Nadia, Nadia, para tu esposo Roa, Eduardo. Así que Eduardo, tan solo amiga nada más, a tu lado soy feliz. Mi amiga nada más, solo una amiga. Amiga, quisiera confesarte la verdad, que estando a tu lado soy feliz. Que siempre que hablamos del amor, ella se ríe porque jamás se enamoró. Y yo, como un tonto, sonrío nada más. Temazo para ustedes dos. Saludos, también soy Junio.